¿Qué es? Es cercanía de la gente. Por las audiencias públicas, por estar cerca de la gente, resolviendo problemas. Y a partir de ahí, por ser un buen presidente municipal. Sin lugar a dudas, es un programa muy exitoso, el de los domos, ojalá lo imiten en todo el país. Claro que fuimos los pioneros, fuimos los que lo realizamos, lo que lo ideamos. Son más de ya casi 200 domos que tenemos en toda la ciudad, que están permeando más de 240 mil eventos. Entonces, lo he señalado, y usted lo puso muy bien ahora en su artículo, desde el cielo se están viendo todos los domos ya en la ciudad. Entonces, esto lo más importante es que impacta a una comunidad estudiantil que está deseosa de tener actividades escolares y extroescolares. Y otra cosa que es importante, ayuda al tejido social, para que se realicen ahí eventos. Eventos entre las familias, entre los aledaños de las colonias, porque no puede pagar salones de eventos la gente. La gente apenas puede para comer, menos para andar pagando fiestas en salones de eventos. Y aquí se pueden celebrar bodas, bautizos.